¿Qué es la estrategia de desarrollo? Una narrativa de interés personal, por así decirlo, el ciudadano de ese país sabe qué es lo que el país está haciendo, pero además sabe cómo voy ahí. ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí? Si uno retrocede, yo me acuerdo cuando nosotros volvimos del exilio a Chile, a principios de los 90, eso estaba. Había una narrativa. Uno se subía a un taxi y el taxista, aunque fuera un viejo comunista, te hablaba de los packing y de las exportaciones. Y el tigre de... Claro, y el tigre de la Malasia, que bueno, no, el jaguar. El jaguar. Los jaguares de no sé cuánto. Te hablaba de todo eso y en el fondo igual se sentía orgulloso, a pesar de que era un poco crítico, neoliberal, pero igual es... Y también el viejo entendía cómo iba ahí. Él sabía que a él iba mejor porque estaba creciendo el país y la cuestión y el crédito y el acceso a los viajes y la cuestión. Entonces había una coherencia entre, en esto estamos como país y cómo voy ahí. Cuando la gente, cuando hay una coherencia entre eso, se vienen abajo los proyectos de desarrollo. Cuando, por ejemplo, la gente no entiende cuál es el proyecto de desarrollo del país o sabe cuál es el proyecto de desarrollo, pero eso es incoherente, no le toca, es incoherente con el común. En los años 90, la gracia que tuvo la época de la concertación era que la gente entendía esa coherencia. La gente entendía el proyecto del país, estuviera o no de acuerdo con él y entendía cómo voy ahí. Y eso se ha ido cayendo. Hoy en día, francamente, yo siento que la élite chilena, izquierda y derecha, no tiene proyecto de desarrollo. No lo tiene, no le está presentando. No tenemos algo equivalente a los tratados de libre comercio, la infraestructura del lago, los packing, agroexportadores. No tenemos algo. Hay algunos conatos de eso con el tema solar, pero son muy chiquititos. No tenemos ese relato de desarrollo país. ¿Qué es lo que Chile está tratando de lograr como país? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al mundo? Eso no está instalado, no está asumido y tampoco hay una coherencia. Por ende, no hay una coherencia con el cómo voy ahí. Entonces, eso es lo que hace que la gente esté como, por así decirlo, irritada con la élite. Porque en el fondo dice, no sé qué están haciendo estos líderes. O sea, porque claramente no están haciendo nada por mí. Tampoco están haciendo nada mucho por Chile. Creo que están haciendo algo por ellos.